¿Qué es el programa de prevención del cáncer génito mamario y de próstata? Es un programa de prevención del cáncer génito mamario y de próstata. Para nosotros es relevante, vital y trascendente, donde nuestra institución, nuestra obra social, asume la responsabilidad del cuidado de la salud de nuestros afiliados. Sabemos que este tipo de programas, la importancia recae básicamente en la posibilidad de salvar vidas bajo una fuerte campaña de concientización, de difusión y de prevención. El cáncer de próstata en el hombre está ubicado en segundo lugar como causa de muerte. Si es importante el diagnóstico precoz, sí, es importantísimo. A mayor precocidad de diagnóstico, mayores resultados en el tratamiento secundario, por supuesto. En el caso de las mujeres, también ocupa un puesto importantísimo, pero no solamente la incidencia está teniendo en personas cada vez más jóvenes. Es una campaña que va a durar unos 60 días, tiene una cobertura del 100% en sus prácticas diagnósticas. Si se determina y se diagnostica alguna patología particular, tenemos la posibilidad desde la OZUMLAR de incorporarlos en nuestro pan oncológico, el cual también tiene una cobertura del 100%. Esta campaña se va a realizar no solamente en la capital de La Rioja, sino en todas las delegaciones del interior que posee OZUMLAR.